Muy buenas a todos, vamos a estudiar en este vídeo el cálculo de magnitudes eléctricas en el circuito paralelo. Ya lo vimos en un vídeo anterior, en un circuito simple y en un circuito de serie en el cual, pues bueno, decíamos que se convertía en un divisor de tensión. Aquí vamos a observar que esto se convierte en un divisor de intensidad. Este que propongo para estudiar está formado por tres bombillas de las mismas características eléctricas, misma potencia, misma tensión. Y bueno, vemos que en él, al conectarlo, sale la corriente del borne positivo de batería, atraviesa el amperímetro. Esta intensidad es la que denominamos intensidad total, que es toda la que sale del borne positivo, 1,44 amperios, atraviesa interruptor y ya entra en el circuito paralelo. Se divide en este caso en tres partes iguales, como podéis ver, 4,0,48 amperios en cada una de las bombillas. Después de atravesar bombilla, esta corriente se vuelve a unir en el nudo y los 1,44, aquí lo tenemos, a ver si se ve mejor, vamos a ver, los 1,44 amperios que decía, aquí lo tenemos, y regresan al borne negativo de batería. Bueno, vamos a estudiar todos estos cálculos que podemos realizar en cuanto a cálculos de resistencias equivalentes, cálculos de intensidades parciales, intensidades totales, e incluso vamos a estudiar un poquito los cálculos de las potencias. Comenzamos. En el automóvil, básicamente todos los elementos están conectados en paralelo. Aquí tenemos un circuito más sencillito que podemos encontrar, está formado por resistencias R1, R2, de 10 y 15 ohmios, conectadas en paralelo, y bueno, una fuente de tensión, una batería de 9 voltios. El caso es que la corriente, como hemos dicho anteriormente, toda la corriente que sale, en este caso, del borne positivo de batería, que son 1,5 amperios, como podemos ver, atraviesa el amperímetro y se divide en dos partes. Ahora sí que estas dos partes son distintas. En cuanto a menos resistencia se encuentre, esta de 10 ohmios, más corriente pasa a través de ella. En este caso, 0,9 amperios, y la resistencia de abajo, que es de 15 ohmios, es atravesada por 0,6 amperios. Al final, en este nudo, se unen estas dos corrientes, la de 900 y 600 miliamperios, y la corriente total es 1,50 amperios, 1,5 amperios, que no es ni más ni menos que la que entraba en el nudo. Toda esta corriente, como hemos visto antes, regresa al borne negativo de batería. Vamos a ver cómo calcular estas resistencias en paralelo y el circuito equivalente. Bueno, entonces, el circuito más simple que podemos encontrarnos, lo tenemos aquí en la figura, a la izquierda, está formado por dos resistencias, yo le he dado el valor de 10 y 15 ohmios, R1 y R2, y he intercalado dos amperímetros, uno a la izquierda, que me está marcando la intensidad total, 1,50 amperios, y de la derecha, lógicamente, me marca la misma intensidad. También he intercalado dos amperímetros, uno en cada rama, el de arriba, marca 0,9 amperios, y el de abajo, 0,6 amperios. Para calcular la resistencia total o equivalente de este circuito paralelo, tenemos aquí abajo la fórmula, es resistencia del paralelo es igual a 1 partido de 1 partido de R1, más 1 partido de R2, y así hasta el número de resistencias que la hubiese. En el caso particular de nuestro circuito, que tiene dos resistencias solamente en paralelo, la fórmula equivalente es la que tenemos aquí en pantalla, la resistencia paralela igual a la resistencia 1 por la 2 partido de la 1 más la 2. Esto nos da, en nuestro ejemplo, un valor de 6 ohmios. El circuito equivalente, lo tenemos arriba a la derecha, está formado por una única resistencia de valor de 6 ohmios. Lógicamente, la corriente que la atraviesa es la intensidad total, que es la misma que en el circuito original. Una vez calculada la resistencia total del circuito paralelo, podemos calcular la intensidad que lo atraviesa, la intensidad total, que esta es la tensión que hay aplicada sobre el paralelo, en este caso 9 voltios de la pila, y la partida de la resistencia del paralelo, 6 ohmios. Esto da una intensidad total de 1,5 amperios, que coincide con la de los amperímetros de arriba. Luego, tenemos que calcular las intensidades parciales. Como hay dos ramas, pues las denominamos I1 e I2, por ejemplo, y bueno, como están sometidas en paralelo, están sometidas a la misma tensión, a la de los 9 voltios de la pila, y la intensidad I1 será 9 partido de 10 ohmios, por la ley de Ohm, 0,9 amperios, y la intensidad 2 será la tensión de la pila, 9 partido de R2, 0,6 amperios. Debemos de comprobar que están bien hechos los cálculos. Para ello, la suma de las intensidades parciales será igual a la total, como vemos aquí en la última ecuación. Por último, y una vez calculadas las corrientes parciales, como hemos visto, se procede a calcular las potencias, tanto la total como la parcial. La potencia total es la tensión total, 9 voltios de la pila, por la intensidad total, según la ley de la potencia o de Watt. En este caso, son 9 por 1,5 amperios, son 13,5 vatios. Y debemos y podemos calcular las potencias parciales. La potencia de la resistencia 1 será la tensión en la resistencia 1, que son 9 voltios en un circuito paralelo, es la misma en todas ellas, por la intensidad que la recorre I1. Entonces, 9 por 0,9 igual a 8,1 vatios, como vemos, pero también podemos sustituir el valor de V1 por la ley de Ohm, que sería R1 por I1. En definitiva, sería R1 por I1 al cuadrado la potencia de la resistencia 1. Para la potencia, la resistencia 2 es más de lo mismo, sería la tensión V2, pero que, bueno, que a fin de cuentas es V1 o V de la pila, 9 voltios, por la intensidad 2. Eso sí que cambia, que en este caso son 0,6 amperios. Esta potencia son 5,4 vatios, como vemos. Y por último, debemos de hacer la comprobación, a ver si está todo bien. Tenemos que sumar las potencias parciales, debe ser igual a la potencia total. Este otro circuito que tenemos en pantalla está formado por tres resistencias asociadas o conectadas en paralelo, R1, R2 y R3 de 10, 15 y 20 ohm, respectivamente. Bueno, si las conectamos a una batería de 9 voltios, pues vemos que la corriente que sale, hemos intercalado el amperímetro, la corriente que sale del borne positivo de batería es 1,95 amperios. Va a llegar a este nudo, se va a dividir en tres partes, que son proporcionales al valor de la resistencia y, bueno, por ejemplo, I1 será 900 miliamperios, I2 600 y I3 450 miliamperios. Bueno, lo que vamos a hacer es calcular el valor de la resistencia equivalente. El valor de la resistencia del circuito paralelo, utilizando la fórmula que hemos visto anteriormente, es 1 partido de 1 partido de R1, más 1 partido de R2, R3, bueno, y así sucesivamente en función del número de resistencias. Sustituyendo valores, vemos que el valor de la resistencia equivalente en este circuito es 4,16 ohmios. Aquí arriba a la derecha tenemos circuito equivalente. A ver, un momento, antes de continuar con los cambios, aquí abajo en la descripción del vídeo os dejo un enlace a ejercicios que están resueltos en vídeos y a ejercicios propuestos. Vale, entonces, una vez obtenido la resistencia total, calculamos la intensidad total por la ley de Ohm, que es la tensión en el circuito paralelo partido de la resistencia total, 9 partido de 4,6, 1,96 amperios. Estos 1,96 amperios se reparten en tres trocitos, como hemos visto antes, eran dos, ahora en tres. Entonces, la intensidad que atraviesa la resistencia 1 es la tensión a la cual está sometida, como es un circuito paralelo, todas ellas están a 9 voltios, a la tensión de la batería, partido del valor de la resistencia 1, 9 partido de 10, 0,9 amperios. Y así sucesivamente, la intensidad en la resistencia 2 será 9 partido de 15, 0,6 amperios, y la intensidad en la resistencia 3, pues, 9 partido de 20, 0,45 amperios. Importante, tenemos que comprobar, verificar que estos valores son correctos. Entonces, la suma de las intensidades parciales en un circuito paralelo es igual a la intensidad total que lo atraviesa. Efectivamente, vemos que la intensidad total, esta suma coincide con la intensidad total. Seguimos. Por último, nos quedaría que calcular las potencias. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia total, por la ley de Webb, es la tensión total, la única tensión que aparece en el circuito paralelo, por el valor de la intensidad total. Bueno, pues, esto sustituir y obtenemos un valor de potencia de 17,6 vatios, en este caso. Y las potencias parciales, que es el producto de la tensión a la cual está sometida cada una de las resistencias, por el que siempre la misma, en el circuito paralelo, 9 voltios, por el valor de la intensidad que la recorre, que hemos calculado antes. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, de este producto, pues, obtenemos tres potencias, la potencia 1, la 2, la 3. La suma de esas tres potencias es la potencia total del circuito. ¿Vale? Esa comprobación siempre hay que hacerlo antes. Bueno, las potencias parciales también podemos calcularlas multiplicando el valor de la resistencia por el valor de la intensidad que circula por ella al cuadrado. Nada más. Espero os sirva para comprender un poquito el tema del circuito paralelo. Sabemos que es el que más se utiliza con muchísima diferencia en el vehículo, en el automóvil. Y, bueno, espero os sirva para estudiar. Nos vemos en el siguiente vídeo.